Los concejales de la comisión se habían programado una reunión con Sergio Mayo, que es el director de obras privadas y demás, tiene una cartera importante, tiene Sergio. Se excusó porque está en una reunión de gestión en La Plata, así que bueno, quedamos para ver qué va a suceder. Estábamos esperando la visita que ha sido invitado por nota al secretario de Obras y Servicios Públicos. Hoy nos enteramos después del trágico derrumbe de Santa Teresita, que el Ejecutivo tiene nombrado un secretario de Obras Públicas, que es Sergio Mayo, oriundo de San Clemente del Tuyú. Bueno, justificó que no podía participar de la reunión, donde la intención de los concejales de la comisión era preguntarle en qué instancia estaba el pliego de bases y condiciones para la nueva contratación de residuos sólidos urbanos. Pero bueno, el secretario no pudo venir porque tenía otros compromisos. Primero que no tengo conocimiento que sea el nuevo secretario, y nunca se habló de eso en la comisión, es una conjetura de jardón. No, se excusó porque estaba en La Plata haciendo gestiones. ¿Cuál era la idea de la oposición? ¿Para qué querían que venga Mayo? Para tratar el pliego de bases y condiciones de la licitación de la recolección de residuos. Yo lo expresé hoy en la comisión. Nosotros trabajamos un expediente que tiene que ver con el llamado a licitación para el servicio de recolección de residuos domésticos. Ese expediente se aprobó por ordenanza. Y bueno, sigue el curso normal de una licitación pública. Ellos igual insisten en que tiene que venir Mayo a dar algunas explicaciones. Los funcionarios siempre que se los ha invitado han estado al pie del cañón, han venido, yo en muchas oportunidades intervino en reuniones de comisión donde han venido funcionarios a dar ciertas explicaciones. El caso de hoy fue una excusa con causa justificada. Y bueno, lo demás es una conjetura de jardón que no sé quién de lo sacó. También estamos preocupados y trabajando mucho la cuestión Clifema. Clifema, como todos sabemos, tiene una deuda de 300 millones de pesos y un déficit mensual de 5 millones de pesos, para lo cual, en la responsabilidad que tenemos los representantes del pueblo junto con el Ejecutivo, y esperemos que entienda de que esta es una cuestión que debemos abordarla entre todos y darle respuesta fundamentalmente al usuario de la cooperativa, pero también a los 200 trabajadores que tiene la misma, y trabajar con responsabilidad para ver cómo salvamos a la cooperativa y cómo seguimos brindándole el servicio a los vecinos de la zona sur. Prefiero hablar con responsabilidad política y con conocimiento de las cosas. Entonces, me parece que jardón debe esperar a la reunión que se va a hacer la semana próxima, donde sí, efectivamente, hay una invitación a las autoridades de Clifema, pero lo hemos hecho cotidianamente. Esto es decir, que como poder concedente venga una cooperativa a comentar cómo va el funcionamiento de la cooperativa, es algo normal, ya lo hemos hecho con Clifema en otras oportunidades. Entonces, el resto, sigo insistiendo, son conjeturas de jardón que debe tener una bola de cristal, porque yo no hablaría de déficit, no hablaría de números, sin saber ciertamente cuál es el esquema. La hemos pedido hace una semana, con exactitud, está planteada y convocada para el próximo martes 26, a las 11 horas, donde hemos citado al Consejo de Administración, en su conjunto, y al asesor legal, Marcelo Bonavita. Así que, bueno, esperemos que concurran y que sea una reunión de trabajo y que sea productiva para encauzar esta cuestión que nos preocupa realmente dónde va a terminar esta cooperativa. Para eso han sido citados, como han sido citados otras veces, y como hemos citado a otras cooperativas, y como hemos citado a funcionarios, y es un trabajo que se da en el marco de, frente a un expediente determinado y frente a la necesidad de contar con información, unirnos de información. El resto son cuestiones de jardón. Si él sabe cuánto es la deuda, lo felicito porque se ha adelantado, pero no tengo conocimiento de eso.